Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz y estamos de vuelta en Hollow Knight y hoy nos vamos al nido profundo, investigando un par de cositas, encontrar el siguiente soñador y seguir progresando un poquito la historia. ¿Recordáis que en el capítulo anterior, aparte de fracasar en derrotar al Príncipe Gris, conseguimos el power up de poder nadar en ácido? Así que entre eso y el Shadow Dash, este chungo del averno, confío en que podamos atravesar la mayoría de los obstáculos que nos habíamos ido entrando todavía. No he vuelto a pasar por esta zona desde que la hicimos la primera vez. Espero ser capaz de manejarme. La tengo que bajar por aquí. Ah, aquí es donde sacamos la info del cadáver del garpies. Ya sabéis que de los enemigos que son indestructibles, su info la sacas encontrando a alguno que ya esté muerto. Esto lo investigamos, no sé si esto es de vía de aquí, tesoro o algo. Toma, lo conseguí. Ups, demasiado pronto. Uy, va. No había visto que eran los... Espérate. Realmente esta zona está hecha para que explotes al máximo el... el Shadow Dash. Hostia, qué malo estoy haciendo yo. Ahí lo que habría de hacer es, cuando se baje ese, dejarse caer y atravesar este. Uy, estos son cortitos. Esto es zona de entrenamiento para este poder, la verdad. ¿Qué hay aquí? Sombra afilada. Es otro talismán. Contiene un hechizo prohibido que transforma las sombras en mortíferas armas. Al usar el avance rápido sombrío, el cuerpo del portador se volverá afilado y dañará a los enemigos. Hostia, es para atravesar a la peña. Qué bueno. Ay, mira, despejamos. Sabía yo que ahí abajo tenía que haber algo. Para salir rápidamente de esa mini zona de entrenamiento. ¿No hay nada más ahí? ¿Y cómo es que habíamos disfrutado la salida? ¿Es que había dos accesos? Ahí va. ¿Qué? ¿Qué ha sido? En esta zona el mayor peligro para mí soy yo mismo. Que me mato. Por ahí arriba había cosas. Voy a pasar de ellas. La sombra afilada, cuánto... Son dos espacios. Vamos a ponerlo. A ver qué tal es. ¡Cómo mola! Con el dash normal no ocurre. Qué bueno. Vamos a aprovechar que tenemos aquí las aguas termales, ¿sabes? Y nos recuperamos del todo como es debido. Ahí va. ¿Dónde sales? Aquí tiene que haber algo. Ah, esto es lo que me dijo... ¿Quién me lo dijo? Coño. No me acuerdo del nombre. Pero vamos, tienes una imagen muy mona de un gatito. Un youtuber. Que había una zona secreta a la izquierda de las termas. Pues menos mal que he estado probando. Porque no me acordaba ya. Me volveré a encontrar... Me volveré a encontrar... A lo mejor es el símbolo... No, es un guerrero caído. Tengo que volver a encontrar a la ladrona de cara. La sexta. Hostia. Eso es un yo. Lo que significa que eso es una trampa. No es la primera vez que le veo. ¿No le vimos ya la primera vez que estuvimos por aquí? Mierda. Hijo de puta. Me ha parecido ver caer una sombra detrás de mí. Desconfío de todo en este sitio. Hasta de vosotros, cabrones. Sé que queréis verme morir. Os divierte mi sufrimiento. No le alcanza. Ah, no. Era algo del fondo que había caído. Hay más tesoro. Voy a ir al tesoro, que tiene pinta de que es un poco contenido. Volveré a verme ahí abajo. Esta vez le he visto corriendo. Eso no había pasado hasta ahora. Vamos a ver si esto nos desbloquea. Perfecto. Eso de que haya tantos puntos para agacharse ahí abajo y tal. Como vaya a venir algo ahora persiguiéndome. Hay muchos cadáveres amontonados. Hay madre en la que me estoy metiendo. No sé qué es lo que está haciendo el ruido, pero no voy a parar. Ah, me están cerrando puertas. Esto es una araña. Más de mis hermanos. Míralo. Está. ¿Veis lo que hay ahí detrás, verdad? Es uno de esos bichos grandes que tantos problemas nos dio. Si aquí hay algo que los puede cazar. Puta vida. Le iba a dar un dash rápido. Una araña. Norsk. Ups. Joder. Joder. Ah, me vestido. Ah, me pilla. Hostia, la infección que tiene me tiene mucho daño. Ah, creí que me podría cubrir un poco en la esquinita. Ah, ahí queda mi arma. Bueno. Mal intento, la verdad. Tengo que ir derecho a izquierdas y luego todo a derechas. Espérate, espérate. Esto es por la parte de los pinchos. Había desbloqueado un pequeño atajo. Aquí, ¿no? Vale. Puta vida. Todavía no he cambiado los trinkets porque creo que con esta combinación probablemente podré hacer algo. Pero vamos, es muy fácil. Que realmente me venía mejor con... Con... La misma que llevaba para adelante. Hostia, que hija de puta. Ha salido ya a la caza. Yo veo que anuque contigo, cabrona. ¡Cabrona! 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 Realmente tengo que abusar de que ella pasa de la vida ahí. Sí, hay que abusar de estas espinas. Sí, hay que abusar de estas espinas. Me cubren bastante bien de sus ataques. Uh, ahora va por el techo. Mierda. Que come mierdas. Así... Voy a cargar mucho. Voy a ir de alguna forma mejor. ¡Ah! Estoy fatal, ¿eh? Está arriba. ¡Ah! Me pilló. Hija de puta. Se ha quedado ahí un rato, ¿eh? Hostia. Puede que esta sea mejor. Estrategia. ¡Oh, yeah! Voy a dejar mejor si explota. ¡Ja, puta! Fijaos todo el trofeo que tenía aquí. Y los que hay en primer plano, en sombra. Comida no te faltaba. ¿A qué cazabas con tanta avidez? Mineral pálido. Con esto debería tener suficiente para mejorar el guijón, ¿no? Ya tenía uno, creo. Pues al final, menos mal que no me he cambiado la sombra afilada. Porque he dicho, a ver, es que si pasa, solo le doy una hostia. A veces dos con el escudo onírico. Pero claro, luego a la vuelta, no la puedo pelear. Y he dicho, coño, la atravieso. Y que vuelva. Porque si me quedo quieto sin más, va por el techo. Y eso es una lotería para mí. Pues al final salió bien. La sombra afilada mola, tío. Además me mola el efecto rojo sangre que sale cuando la atravieso. Yo sabía que tenía que haber algún boss araña que fuera jodido de cojones. Bueno, es que me ha costado un poquito. Al final es el segundo intento, de todos modos, ¿no? Pero... Creo que voy a volver a curarme. Si quieras que no, ni lo profundo es el nido profundo. No tengo prisa, ¿sabes? Vamos a guardar. Si ahí lo tenéis, la guarida de abajo. Vale, vamos a ver si puedo memorizar un poco un camino. Si voy desde la sala de aquí. Salgo por arriba a la izquierda. Y luego subo. Y me voy a la izquierda. Llego a un guerrero. No sé si lo derroté ya. Está marcado en el mapa. No debería haberlo derrotado ya si estaba en el mapa, ¿no? Creo que los otros que derroté... Vamos a ver la entrada de Nosk. Adopta la forma de otras criaturas para atraer presas a su guarida. En la oscuridad más profunda hay bestias con rostros robados de tu memoria que tratan de controlarte manipulando tus sentimientos. Conócete a ti mismo y no te dejes engañar. Creo que donde había algunos otros guerreros, como el astiante de Reproso, exactamente, ya no está. Es el corre. Tumba de guerrero. Entonces tiene que... Tiene que ser todavía uno al que no hemos puesto a descansar. Voy a intentar llegar hasta allí. Coño. Es verdad que están los pisos esos que salen de ahí. Ups. No se había visto. Por aquí. Uf. Qué mal. Es verdad que estos se levantan con los parásitos, ¿no? Sí. Dios. Qué asco. Vale. Tengo que subir. Y de izquierdas. Bien. Bien. Vale. Sí. No teníamos aún el aguijón onírico, supongo. Galien. Galien. Vaya, un colega guerrero ahí fuera. Pensé que era el único con valentía y fuerza suficiente para sobrevivir a esa nauseabunda y olvidada mina. Soy Galien. Soy Galien, el guerrero más fuerte de Hallownest. He venido a este lugar monstruoso para probar mi fuerza. Imagino que también querrás probar tu poder, ¿no? Sí. Tú y yo no pertenecemos a una extraña estirpe. Al contrario que este pobre diablo que ya ha caído. Me temo que el mundo no es lugar agradable para los débiles. Es tu propio cadáver, amigo. Aunque me gusta la guadaña de mantis que llevabas. Supongo que esa era la que uses contra mí. Entonces, ¿luchamos? Probemos nuestra fuerza en un combate sin igual. Allá vamos. Ahí va. Qué cabrón. No la maneja él. ¿Qué son esos orbes blancos, tío? Me estaba distrayendo mucho porque me están dando golpes cosas que no son la guadaña. Y de pronto me he fijado en los orbes blancos esos que parecían lunas. Y ya ha sido como... Pero no me he fijado si los podía romper. Si la esencia que estaba ganando... La estaba ganando solo por estarle pegando a él. O si era por los orbes. No lo sé, no sé. Pero el caso es que me he despistado ahí más de lo debido. Debería poder llegar sin gran problema. Ahí va. Le di al dash, pero demasiado tarde. Joder colega. Voy a tener que bajar con un poco más de cuidado. Ahora le he dado a los pinchos de la derecha. Madre mía. Venga. ¿Dejamos de manquear o qué? Hostia, pues parece que no. Tengo demasiado dash para mi propio bien, tío. A ver si puedo matar más bichos para recuperar un poco más de alma. No se van a levantar. Eso no es lo que quiero. Bueno, pues apenas llevo alma a la pelea. Me da lo mismo. No se van a levantar. No me contraataques, alma de los cojones. Que te hundo el pecho. Ven aquí, cabrón. Brujámonos la cava. No me pedimos. Como mandan los cánones. Pues sí, cuando hace eso, suelta cada vez una bolita más de esas. Hostia, me intercumpen hasta los hechizos, eh. Venga, al pocete. Uf, no ha sido una batalla fácil. Increíble. Me han derrotado. Eso es lo que se siente cuando te superan. Aún así, soy fuerte, ¿o no? Cuando veas a nuestro rey, le hablarás de mi valor. Sí, él te envió para ponerme a prueba, ¿verdad? Sabía que no había olvidado al valiente Galien. Estoy listo para unirme a vosotros. Hermanos, tú y yo. Déjanos abandonar este lugar. Juntos. Dame tu ausencia, papi. El cuerpo de un guerrero caído. Bueno, no hay más que hacer. Al menos ha caído... Ha quedado la guadaña a su lado. Que es como un poco poético, ¿no? Que repose tu alma. Amigo mío. Esta pared dice... Estoy apuntalada. Hay algo al otro lado. ¿Cómo es? No sé. Puede que no. No sé. No sé. Tengo que irme... Tengo que irme... Pero claramente no. No sé. No sé. No sé. No sé. Ups Eso también funciona No No debo perder mucho el tiempo aquí Esto ya está todo explorado Puede que haya alguna cosita aquí Pero realmente algo que vaya a justificar Perder mucho tiempo No creo que haya Y la mayoría de estos pasadizos ya los he interconectado Así que debería poder pasar sin gran problema Ahí va Sobreestimé mi distancia de salto No llego No, qué pena Algo me dice que debería poder pasar por el lado de la derecha Que he pasado de lo de arriba y tal Y quizás sea un atajo que descubrí Coño, mi doble salto Vale De ahí arriba se caía No voy a dar una gran importancia a ese lado Ahora mismo No vienes No vienes Vaya hombre No vienes No vienes No vienes ¡Gracias! ¡Qué mal! Pues no es que fuera un atajo, es que es el camino Voy a ir por aquí Por fin he matado suficientes de estas Oh, mira Algo tenía que haber detrás de eso Y aquí arriba había alguno más Probablemente detrás de este habrá otra No ha sido la pelea más limpia Pero ya paso a destrozarme mucho contra estos cabrones ¿Dónde queda alguno de estos vestidios? Aún queda alguno No veo nada más ahí arriba Pero todavía tiene que dar algo ¿Por qué hará haber sido así? No... ¿Por qué ha sido así? La cajana mas aquí ya he pasado hay como mucho hueco vacío pero claro, esa es la forma del mapa estoy a un puto toque voy a volver a donde el propio árbol ah, ya está nido vivo reina durmiente bestia por cierto, ahí arriba estaba el fabricante de máscaras deberíamos hacerle otra visita madre mía, estoy in the shit estoy en una zona en la que además hay un montón de trampas, tío tengo que ir derecho a izquierda debe estar en la zona de los cinchos y demás y el puto bicho ese de ahí me va a matar ese, ese ese hijo de puta si él ya lo sabe a ver si lo puedo matar yo desde aquí con el puto escudo onírico no voy a poder cabrón va por culo, cabrón si no me mato yo claro qué bien me viene venga madre mía madre mía por qué no habré venido desde el ciervo camino bueno, sí quería explorar la mierda aquella ¿podré ver algo aquí en la despensa? no eran amigos ah, sí, esto ya lo mentieron cuidado anda que no ha pasado tiempo de que nos sentamos en aquel puto banco ruinoso pero por cierto en el ciervo camino de aquí no había banco ¿no? está roto nunca está en esta estación me da la sensación de que estamos en peligro déjame que te lleve un lugar seguro voy a ver si me puedo sentar en aquel banco que ya no tendrá trampa y podemos encontrar a la durmiente no, el banco está roto ah, pero aquí había uno uff, qué bien me viene vale vale, de esto no hay mapa tengo que basarme un poco en la memoria que tampoco tengo mucha de este sitio por aquí a la derecha estaba un sitio donde estaba el ídolo este aquí no sé si había algún icono de algo y por aquí debía ser ya no, era más arriba esto es para que me des la espalda chaval te kill you la vida ay, qué cabra no estoy seguro de que sea por aquí aquí había uno de estos aquí había algún tesorete creo que sí era por aquí come mierda ya tenemos el diario no, aquí no recuerdo si había algo pensé que por ahí estaría la gran sala vale aquí hay un diario un sello de errante un sello de fallownest o algo así por aquí no lo voy a pasar y ¿no? no una y y Acabo de pasar por aquí. Aquí está. Que efectivamente descansa bajo esa cúpula, guay. Bueno. Una figura durmiente yace sobre el pedestal de piedra. Vamos a romper el segundo sello. Qué bonitos los cuervos que hay y los cuernos por ahí detrás. Vamos a leerle la mente las veces que podamos antes de reventarla. Unido por la cría, por la descendiente. Un trato justo. Dar todo. Por ella. Por ella. Otra máscara se ha roto. Otra parte del sello. Bestia. Lo he desbloqueado. Madre mía. ¿Qué es lo que vamos a liberar? Hola. Nos está esperando. Hola, Hornet. Has matado a la bestia y te diriges al objetivo. No habría evitado que esto pasara, pero me ha dolido no hacer nada. ¿Qué? Podrías pensar que soy insensible, pero no es así del todo. No elegimos a nuestras madres. No elegimos a nuestras madres o las circunstancias de nuestro nacimiento. A pesar de todos los males de este mundo, me alegro de que me diera la vida. Vaya hombre, nos acabamos de cargar a la mamá de la waifu. Los cuernos que tenía siguen parecidos. Debajo del velo y de la máscara. Es una gran deuda que tengo pendiente. Solo al dejarla marchar y hacerme con el peso del futuro en su lugar, puedo empezar a pagar mis deudas. Madre, perdona que no actuara, pero puede que haya otro camino. No está de acuerdo con que el sello se mantenga, supongo. Déjame ahora, fantasma. Permíteme un momento a solas antes de que esta alcoba se convierta para siempre en un santuario. Adelante. Puedes llorar por mamá. Vale, y yo salgo de aquí yendo generalmente hacia izquierda y abajo. Vale, perfecto. Con tanto lío que había, pero no me he perdido del todo. Bueno, me marcho de aquí. No me queda mucho que hacer. Bueno, mijo. Estación oculta... Hostia, se pone. No recuerdo dónde estaba la estación oculta. ¿Estabía en la estación oculta? No me suele haber estado en un sitio que se llama. Ah, qué estación es esta. Escondía en las profundidades. Hasta que no oí la campana a sonar, ni siquiera sabía que los ciervocaminos recorrisen caminos tan profundos. ¿Has descubierto algo asombroso, pequeño? No importa lo mayor que me hagas. El mundo sigue manteniendo estivadas sorpresas como esta. Esto sí recuerdo que lo dijera. Así que imagino que sí que he estado aquí. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Este es de palacio. Vale. La pregunta no es dónde estoy, es dónde quiero ir. Vamos a ver. Tenemos ahí una zona en la colmena. Pero habría que ir a pata. Tenemos... El segundo mineral pálido. No, no lo estoy pensando. Podríamos ir para allá. Todavía tengo ahí marcado un árbol. Que no he debido pasar. Ahí hay un nuevo guerrero. Hay otro árbol, pero ese no lo cogí ya. Todavía que lo hice. Porque tenemos mucha esencia. Podríamos ir a ver a la moza... A la bruja. Creo que voy a ir a ver a la bruja. En las tierras del reposo. Vale, es aquí arriba. Tengo una pasta, una cantidad de dinerazo. Esto todavía no lo puedo abrir, ¿no? Ah, portador, has vuelto. Deja que le eche un vistazo al aguijón onírico. Ah, el aguijón onírico tiene más de 200 de esencia. Ya, estás demostrando talento al recogerla. ¿Has visto ese portón de ahí fuera? Mi tribu lo cerró hace mucho y prohibió abrirlo. Ah, pero hasta donde yo sé, soy el último miembro vivo de mi tribu. Así que no tengo que sentirme mal por romper el tabú. Como muestra de mi confianza en ti, abriré el portón. Pues ahora iré para allá. Ya está, el portón está abierto y puedes entrar al claro que hay tras él. Escucha bien y oirás las voces de insectos que nos dejaron hace mucho tiempo. Te imagino que allí habrá más de esto. ¡Corre! ¿Has conseguido 300 de esencia? Sí, veo que los sueños de este antiguo reino empiezan a pegarse a ti. Muy alentador. Has hecho que mi deprimente trabajo sea más emocionante. Entregarse y mantener este lugar no es muy excitante. Pero no me quejo. Cuidar las tumbas y guiar al portador son penitencias por viejos crímenes. Hay que mantener el equilibrio de ciertas cosas. Toma esta baratija por tus esfuerzos y vuelve con 500 de esencia. Sigue así. Mineral palio. Vale, de puta madre. Pero ahora sí que sí hay que ir a ver al herrero. Pero no podemos acabar el capítulo sin entrar aquí. Aquí probablemente habrá más combates. Claro de la esperanza. Podría pasar volando con el este, pero... Aquí sí que hay una pelea. Mira cómo mola el diseño de este personaje y de su espada. Los bichos de este claro están bajo mi vigilancia. Trátalos con respeto y puedes quedarte. Pero haz a tu aguijón y te enfrentarás a mí. Compra mis galletas. Me ha salido mejor que nunca. Cuídate de tu propia mente, pequeñín. Las mentes retorcidas engendran hazañas oscuras y la mía está mucho más retorcida que el resto. Pensé que podría ser mi fin, pero en su lugar encontré este claro y con él algo de paz. Pues efectivamente, este es un pequeño ganglet de otros combates que eso solo podemos tener. No quiero atacar a nadie con el aquíjón onírico, porque ahora mismo no me apetece meterme en pelea. Pero sí, por lo menos, vamos a ver todo esto. Solía ayudar a los demás. Los traían enfermos y muriéndose. ¿Qué logramos con ello? Toda victoria frente a la muerte será siempre temporal. ¡Uh, cómo mola! No temas, criaturilla. Aunque la rabia me poseyera una vez, el aire tranquilo de este lugar parece mantener la raya. Hasta que llegue aquí la infección o algo. Vamos, vamos a ir por el orden. ¿Eres un guerrero, pequeñín? Un verdadero guerrero es aquel que se mantiene impasible en el ojo de la tormenta. Una vez me obsesioné con el poder, pero pasar tiempo en este claro me ha despojado de tales deseos. ¡Qué locura, anhelar una cosa tan perversa! Vale, por ahí bajaremos. Espero que un saludo. ¡Ajá! ¡Hostia! ¡Súper polillas! Ídolo del rey. Bueno, la verdad es que espera encontrar algo más. Estos son vestigios de su... de su tribu, como ya me dice. Ahí está el sello onírico. En el bastón. Siempre nos quedan recuerdos de los errores cometidos. No dejes que tus errores sean una carga. Haz que te señale el camino que debes evitar. Dijo él vestido con los cadáveres de las avispas. Hostia, este va más armado y no anda. ¿Te gustan mis aguijones, pequeño errante? Solo porto tres, mucho menos que las leyendas pueden sugerir. Guerrero de cien aguijones. Aún así, cada uno está más afilado que el anterior. Y con uno solo podría cortarte en dos. Eso habría que verlo. Y a su momento se verá. ¿Estás admirando mis maravillosas señales? Pertenezco a una especie distinguida, a pesar de que hace tiempo que no veo ninguno de los míos. Dios, qué de personajes guays hay aquí, ¿no? Oh, qué guay. ¿Disfrutas de tu tiempo en nuestro claro? Te ofrecería un consejo, aunque para haber llegado hasta aquí, obviamente se te da bien explorar nuestro mundo y sus peligros. Ah, y se puede hablar dos veces con ellos. Para tener un tamaño tan producido eres impresionante. Yo soy un guerrero y aún así dudaría en alzar mi aguijón contra ti. No te asustes por mi putrida forma. Aunque mude y cambie mi cuerpo, mi núcleo permanece el mismo. Aunque mude y cambie mi cuerpo, mi núcleo permanece el mismo. Todos los problemas de la vida se pueden resolver con la fuerza. Un mantra muy simple y que desde siempre he seguido. Si no fueras tan flacucho, te diría que siguieras mi ejemplo. Recuerda bien, bichito. Machaca a tus miedos, machaca a tus problemas y machaca a tus enemigos. No me juzgues por mi apariencia. Aunque sea de baja estatura, llevo un alma oscura y tendencia a enloquecer en batalla. Yo soy más bajito que tú todavía, colega. ¿Este tío es una referencia a Guts o me lo parece a mí? No me jodas. O sea, lleva el manto por el hombro, un aguijón grandote y un parche en el ojo. Este tío es una puta referencia a Guts. No te atreverías a enfrentarte a mí. Además, dice que tiene tendencia a volver a ese puto loco en batalla. Hostia, está descabezado. Atención, compañero aventurero. Vas a salir al mundo exterior, me uniría a ti, pero ha pasado tanto tiempo y temo perder la cabeza. Oh, 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 oh. Qué chispa de mayor mechero. Te envidio por enfrentarte al mundo sin temor. Podría aprender de tu punto de vista. Cuidado, desprendo ácido al tacto y no me gustaría que te quemaras. Es un sistema de protección de mi especie, aunque es un tanto molesto cuando se trata de conocer a otros. No te acerques demasiado, no quiero hacerte ningún daño. Te veré pronto, dijo ella, aunque de eso hace mucho. Me pregunto, ¿a dónde habrá ido? Voy a molestar a otro. No eres a quien estoy esperando. ¡Ah, un errante! He estado en muchos lugares y he hecho muchas cosas, pero sospecho que me llevarás mucha ventaja. Hace mucho que dejé de explorar las cavernas de Halloween y sospecho que ahora son mucho más peligrosas que durante mis viajes, aunque a ti seguro que te irá bien. ¡Buena suerte! Hay un vasto mundo ahí fuera. ¿Te parece extraño ver una polilla encuñando un arma? Somos una especie pacífica, aunque no soy el único de nosotras en tomar las armas. Otro se aventuró a los bordes de este mundo, esperando descubrir una verdad hace tiempo olvidada. Me pregunto, ¿qué habrá sido de él? Recorrí un gran camino para llegar a este lugar. Aunque mi coraza parezca extraña, por dentro soy igual que tú. ¿Tú también eres guerrero? Veo tu aguijón, pero tu coraza no parece estar desarrollada del todo. En tu estado actual, viajar a una tierra tan peligrosa es una imprudencia. Un motivo para volver a recorrerlo todo y saludar al personal. Pero bajaré por aquí. No creo que en la zona secreta haya escondido uno de ellos. Y por aquí no se puede avanzar. Me tendré que tirar por ahí. Te aseguro, errante, que mi aguijón es afilado y no dudaré. Compra mis galletas. Cuando las venda me podré ir a casa. Madre mía. ¿Tienes pensamientos oscuros, pequeñín? Cada uno se esconde tras un rostro tan imposible como el tuyo. Es difícil de decir. Cuando uno se esconde. Es curioso porque estos son referencias a muchas cosas. Esto me recuerda mucho al cuentecito del vendedor de cerillas o de la vendedora de cerillas. El chabalín este debió de palmarla en el frío o algo mientras intentaba vender las galletas. Seguro que la mayoría de estos son referencia a alguna cosa. Pero no los pillo así a primer golpe. Yo he visto que el frente a la muerte sea siempre temporal. Qué pensamiento tan triste. No parece que te inquiete mi apariencia. Aquí me encuentro en paz. Mantente impasible, guerrero. La búsqueda de poder es una meta vacía. Es mejor buscar otras cosas. Estas cáscaras alrededor de mi cuello son mis queridos amigos. Siempre están ahí para darme compañía y una conversación mejor que la de cualquier estrasnudo por ahí. Médico del vudú ahí a tope, ¿no? Que mis aguijones son lo más maravilloso que has visto nunca. Sus brillantes hojas son tan afiladas e inmortales. No pareces portar marcas de rango, aunque tampoco portas marcas de una clase más baja. ¿Qué eres? Dímelo. ¿Eres un ser superior u otra mera larva? Hombre, llevo una marca en concreto. Que podría responder a tu pregunta. Pero queda feo que lo diga yo, ¿sabes? Pero vamos, que soy la polla. Con esta ya... Con esta ya sí que hable dos veces. Eso debería ser todo. Ahí está. Memorias sagradas. Almas honradas. ¿Eso es todo? Supongo que sí. Ok. O sea, qué buena gentuza es la que ha muerto y está aquí. Pues ya volveremos a pasar por aquí. En algún otro momento. Y veremos si podemos pelear con ellos o qué. Quizá sí, quizá no. De momento vamos a dar este episodio por cerrado, ¿vale? Voy a descansar aquí. El próximo capítulo lo empezaremos yendo a visitar al herrero, ¿vale? Que lo tenemos además por ahí abajo. Tenemos un par de minerales páridos. También quiero pasar a ver a la gusana esta grandota. La gitana que vendía muchos trinkets. A ver si todavía tiene algo para mí. También tengo que pasar... Voy a ir haciendo un repaso de vendedores en general. A ver qué me pueden ofrecer. Y una vez lo haya hecho, me iré adentrando hacia la izquierda. Puede que pase por aquí primero. Que veo que hay un guerrero durmiente por ahí. Y complete ese árbol. Complete esta zona de aquí. Y antes de lanzarnos hacia la tercera durmiente. Porque ya con eso prácticamente iremos cerrando el juego. Así que creo que el próximo capítulo vamos a ir cerrando muchas cositas pequeñas. Quizá pasando por el coliseo de los insensatos. A la siguiente prueba. Y ya será en el próximo. A ese en el que hagamos la tercera máscara. Espero que os lo estéis pasando bien. Mientras tanto, vamos a ver la última. Galien. Sueño persistente de un guerrero caído. Entrenado en las tierras salvajes que bordean el reino con la esperanza de convertirse en un caballero. Un caballero no solo se esfuerza en proteger las tierras y su gente. Sino también las esperanzas y los sueños del reino. Galien. Guay. Pues... ¿Se ha actualizado, por cierto, la información de Jornet? No. Aquí abajo se irán poniendo todas estas. Pues nada, chicos. Como he dicho. Espero que lo estéis pasando bien. Nos veremos en el próximo episodio de Hollow Knight. Hasta entonces, amigos. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!